Observa bien estas tres caras. Epícteto, quien vivió parte de su vida como un esclavo. Seneca, un famoso político y orador. Marco Aurelio, un emperador del imperio romano. ¿Qué conecta a estos tres personajes? Aunque venían de distintos grupos sociales, son tres representantes de la escuela estoica. Los estoicos buscaban la respuesta a preguntas fundamentales de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo vivir para ser feliz? ¿Qué valores seguir? Llegaron a interesantes conclusiones y en los últimos dos mil años sus enseñanzas impactaron a millones. Hoy les quiero compartir sus cinco claves para maximizar la felicidad y vivir sin preocupaciones. Primero, enfócate en lo que tienes control y deja de preocuparte por lo demás. No todo está bajo nuestro control. El estado del tiempo, la economía global o la política internacional son temas que casi siempre comentamos, que va nos metemos en discusiones y nos quejamos, pero no hacemos ningún bien con ello. Un griego estoico nos diría, pues ¿para qué gastar energía en cosas que no podemos cambiar? Sin duda alguna es mejor gastar el tiempo y la energía en algo que puedes controlar y que te acerca lograr las metas. Vamos a descomponerlo para que nos quede un poco más claro. ¿Puedes hacer algo al respecto? No, pues no te preocupes. Si la respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿he hecho todo lo que podía hacer al respecto? Si así es, no te preocupes. Si no es así, haz lo que puedas hacer. Toma el control y después ya no te preocupes. Como lo dijo Epícteto, solo hay un camino a la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Segundo, seguir virtudes morales por encima de la riqueza, la salud o una vida confortable. No sé si conoces la historia de Sócrates, un gran filósofo que fue condenado a morir por haber expresado sus ideas. Sócrates podía fácilmente huir, pero no quiso hacerlo. Por coherencia con su filosofía de obediencia hacia las leyes, llevó a cabo su propia ejecución bebiendo un potente veneno. No necesitamos ser tan extremistas. Sin embargo, vivir de acuerdo con lo que creemos y con nuestras virtudes morales da un verdadero sentido a la vida. Ahora bien, los estoicos creían que la riqueza no es para evitarla. Ser rico es preferible que ser pobre, pero incluso si es preferible cosas como la riqueza o tener una vida confortable no contribuyen para tener una vida moral. Y esto es lo que debemos perseguir, una vida moral. ¿Cómo aplicarlo? Por ejemplo, si crees en la bondad, vas a buscar hacer el bien a los demás sin importar quién sea y sin esperar recibir algo a cambio. Si crees en la honestidad, evitarás a toda costa hacer negocios chuecos. Preferirás ganar menos o incluso no tener ganancias que ganar dinero con algo que es moralmente inaceptable. Pocos podemos vivir de acuerdo con el ejemplo de Sócrates, que fue fiel a sus valores hasta la muerte. Pero dentro de lo que cabe deberíamos tomar en cuenta los siguientes valores morales. ¿De qué valores estoy hablando? Tercero, busca la sabiduría. Los estoicos identificaron cuatro principales virtudes morales, la templanza, la fortaleza, la justicia y la más importante de todas, la prudencia. Concentrémonos en esta última. La prudencia es identificada como sabiduría práctica. Es el conocimiento de lo que es bueno y malo. También es la capacidad de juzgar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Así que es más que solo tener el conocimiento. Es comprender firmemente la naturaleza del bien y vivir de acuerdo con ello. Los estoicos consideraban la sabiduría como lo opuesto al vicio de la ignorancia. Y esto tiene mucho sentido, porque si queremos por ejemplo ayudar a los niños en riesgo social, pero no sabemos cómo hacerlo, difícilmente vamos a tomar buenas decisiones al respecto. Para ser prudentes necesitamos perseguir el conocimiento y saber usarlo para hacerlo correcto. Cuarto, ponte en los zapatos de la otra persona y podrás controlar mejor las provocaciones y desgracias. Los estoicos enseñan cómo evitar responder impulsivamente a las provocaciones. Primero, toma un momento antes de reaccionar. Antes de abrir la boca, haz una pausa y camina por un momento. Segundo, mira la situación del arco, como si le estuviera ocurriendo a alguien más. Así apartas las emociones y puedes ver con más claridad si es algo grave o si debes preocuparte por ello. Cuando alguien más quiebra un vaso decimos que fue un accidente o mala suerte. Entonces, ¿por qué no actuamos igual si nos pasa a nosotros? La próxima vez cuando alguien te ofenda con sus palabras, haz una pausa y mira la situación como un espectador. Serás capaz de mantener la calma en medio de la tormenta. Quinto, invierta en las verdaderas amistades y en las buenas conversaciones. Los antiguos griegos distinguieron tres grupos de amistades y solo una de ellas es la verdadera y digna de cultivar. Primero tenemos la amistad de utilidad. Esta puede ser tu peluquera, tu mecánico o la vendedora de la tienda de al lado. Cuando los miras, les saludas, tienes una pequeña conversación o incluso hacen algunas bromas. Pero si no hubiera un interés en común, los tratarías como personas desconocidas. Aquí uno necesita del otro. En segundo lugar tenemos las amistades de placer. Estos pueden ser tus vecinos con quienes haces una barbacoa el fin de semana o los amigos con quien sales de fiesta. Te gusta pasar tiempo con ellos, pero es todo lo que hay, pasar un buen tiempo juntos. Y por último tenemos las amistades del bien, los amigos que por años están siempre para apoyarnos, en los buenos y en los malos momentos. Nos encanta platicar con ellos, comparten nuestras creencias, por lo que sentimos una conexión más profunda. Les confiamos y podemos hablarles de cualquier tema. Y esto era lo que buscaban los estoicos, tener conversaciones de calidad, de temas profundos, quizás difíciles, pero con ellas aprendemos algo y fortalecemos aún más la relación. Es bonito bromear y hablar de pequeñeces, y lo podemos hacer con cualquiera, pero solo algunos, muy pocos, los podemos llamar amigos del bien. Vale la pena buscar estas personas entre los amigos que tenemos y tratar de pasar más tiempo con ellos. Seguir la filosofía de los estoicos no necesariamente indica tener una vida más fácil, porque seguir los principios morales nunca es fácil. Pero al aceptar lo que podemos y lo que no podemos controlar, actuar de acuerdo con lo que creemos, ser selectivos con quien pasamos tiempo y de los temas que hablamos, nos ayuda a tomar mejores decisiones, encontrar la felicidad y vivir una buena vida, una vida con propósito. Esto es todo por hoy amigos, saludos y nos vemos en un próximo video.